Mambo. Chapa. Doggy Star. No te canses. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. Mambo. Chapa. Doggy Star. No te canses. Can-Quin-Can-Quin-Can. Can-Quin-Can-Quin-Can. Tú dijiste la liga, la mata. Uña que metiste la pata. Deja ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata. Buque mal por. La tipa se trancó. Parece que le falta seis de ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. Mambo. Chapa. Doggy Star. Can-Quin-Can-Can-Can. Can-Quin-Can-Can. No te canses. Can-Quin-Can-Can-Can-Can. Ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la monta. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En 4 te pusiste en Taki. Al final te volviste natin. ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle Ranky-Tan-Quin-Can. Mambo. Chapa. Doggy Star. Tan-Quin-Tan-Quin-Can-Can. Tan-Quin-Can-Can. No me trance. Tan-Quin-Tan-Quin-Can-Can. Tan-Quin-Can-Can. Tan-Quin-Can-Can. Tan-Quin- multiply learning- Love this! ¡Suscríbete!